Hoy hemos conocido una noticia que se ha conocido un día después del partido de la Champions entre el Madrid y otro equipo, que no recuerdo ahora mismo cuál es, que la policía creo que ha ocultado deliberadamente para no crear una alarma. Ya sabemos que el Estado Islámico ha amenazado a los partidos de la Champions con cometer un posible ataque terrorista y justamente el mismo día que jugaba el Real Madrid con el Manchester City, esa misma tarde fue detenido una persona en la estación de autobuses de Méndez Álvaro en Madrid con un fusil, con un pistola, con chalecos antibalas e inhibidores y cargadores de pistolas también con balas. ¿De acuerdo? Lo curioso de todo esto es eso, que a pesar de que los medios de comunicación nos lo han vendido de que es un ciudadano belga, se ha conocido un día después. Y diréis vosotros, ¿por qué? No se quería sembrar el pánico si es un belga. Si se supone que los belgas son europeos y los europeos no suelen ser yihadistas, ni tienen nada que ver con el Estado Islámico, ni nada. Claro, pero es que estos titulares que han puesto, por no decir en todos los medios de comunicación y en los informativos también, hablaban de un belga. Hay mucha gente que dirá, ay, esto seguramente no es malintencionado. Tiene que ser malintencionado. Cuando teniendo una alerta terrorista amenazando directamente a los partidos de la Champions, esto no se comenta el mismo día que hay un partido de Champions en Madrid y se comenta al día siguiente. ¿Por qué? Pues porque la persona detenida, aunque tenga pasaporte belga, es una persona de origen marroquí. Hay gente que piensa que esto no cambia nada, que si es una persona con pasaporte belga, de hecho es un belga. Pues no, amigos. Siento bajaros de vuestro país de las piruletas, siento de verdad tener que desmontar vuestros sueños, donde parece ser que aquí una persona si tiene un pasaporte pues ya resulta que es de un sitio en concreto. No, esta gente tiene sus costumbres, importan sus costumbres de sus países de origen y aunque tengan un pasaporte belga, no se comportan como un belga normal y corriente. Anda, ¿qué cosas? Es que resulta que esta persona está vinculada a la mocromafia. Mocromafia. ¿De dónde viene el término mocromafia? De mafia marroquí. Sí, la mocromafia es una mafia que se está instaurando en España, se está instaurando en la Costa del Sol, en otras partes de España también, y precisamente este tío venía de la Costa del Sol hacia Madrid y supuestamente las informaciones es que iba en dirección a Francia. La mocromafia, entre otras cosas, es una mafia extremadamente violenta que utiliza armamento militar y que entre otras cosas tienen en jaque al gobierno de Holanda, donde incluso no las fuerzas y cuerpos de seguridad no pueden asegurar la seguridad de la heredera al trono y está habiendo muchísimos problemas. Pero claro, los medios de comunicación te dicen que es un ciudadano belga y aquí como si no hubiera pasado nada. Y luego te vienen los progres y te dicen, ah, es que es un ciudadano belga, venga, pelillos a la mar, aquí no está pasando nada. ¿Cómo que no está pasando nada, desgraciados? Que han detenido a una persona de origen marroquí con un fusil, con pistolas, con cargadores, con chalecos antibalas y con inhibidores en la estación de autobuses de Madrid. ¿Cómo que no está pasando nada? Curiosamente, cuando se ha reforzado la alerta antiterrorista, ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor no hubiera habido una amenaza del Estado Islámico con atentar en los estadios de la Champions? Quizá ese control nunca hubiera existido y este tío se hubiera podido pasear por toda la geografía española hasta llegar a Francia con un fusil en un autobús. Que imagínate si no lo habrán hecho más veces, ¿cómo piensas tú que operan esta gente cuando si esto lo han pillado ahora, lo han tenido que hacer muchas más veces? Entonces, claro, aquí entrarían los prejuicios, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Han parado a esta persona porque tiene aspecto belga o han parado a esta persona, la Policía Nacional, porque tenía aspecto de marroquí? Pues lo han parado porque tenía aspecto de marroquí. Y obviamente, si tiene aspecto de marroquí, hay una alta probabilidad, infinitas probabilidades más, de que una persona con aspecto marroquí o aspecto árabe pertenezca a la mocromafia o a una célula de terrorismo yihadista que no una persona con aspecto caucásico. ¿No? Es un hecho, ¿verdad? Pues la gente vendrá y dirá ¡Ay! ¡Vaya comentario racista! No, no es un comentario racista. Es que es la verdad, hijo mío. Es que es la verdad. Si tú estás buscando terroristas, ¿para quién te vas a ir? Para quien tenga un aspecto de árabe, que son los que normalmente en el 99,9% de las veces son los que forman parte de las células terroristas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no pasa nada. Esto lo siguen haciendo los medios de comunicación con total impunidad. No pasa nada, ha sido un belga y no hay nada. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, curiosamente, hay cosas que se escapan al control de los medios de comunicación. Y hay veces que hay periodistas que son díscolos y hay casualidades de la vida en las que uno está ahí viendo la televisión que muchas veces me decís David, ¿para qué ves la televisión? Son ganas de martirizarte. Y yo os digo, a veces se saca algo productivo de la televisión. Sobre todo lo que se saca de la televisión es ver los métodos de manipulación que hacen con la ciudadanía. Y te acabas enterando de este pequeño detalle que parece no tener importancia pero en esta noticia el origen del detenido tiene muchísima importancia. Tiene un 100% de relevancia. ¿De acuerdo? No quiero asustarme a los malos nadie. Ayer a las 4 y media de la tarde en la estación de Méndez Álvaro a estación sur de autobuses se detuvo a una persona de origen marroquí que llevaba... Esto lo he grabado yo a las 11 y 50 de la mañana. Información oficial de fuentes policiales. Han detenido a una persona belga de origen marroquí. No os preocupéis que esta tarde maldita.es todavía estaba diciendo desmintiendo mi tuit diciendo que según fuentes policiales no había ninguna información del origen del detenido. De verdad, un medio de verificación diciendo por la tarde cuando ya hay muchos medios de comunicación dando incluso hasta el nombre de los antecedentes. ¿Me queréis vender a mí? Maldita.es agencia de verificación independiente de que la Policía Nacional no tiene constancia del origen de un detenido. ¿De verdad? Hace gracia que nos insulten a nosotros que damos información. Nos tacháis de racistas, de xenófobos, de discurso del odio cuando vosotros se supone que deberíais de dar información a la ciudadanía. ¿Tratáis a la ciudadanía de una manera infantil ocultando información? Ocultáis información como cuando un padre le oculta a un hijo que se va a divorciar de la mujer para no hacerle daño. Los ciudadanos españoles, como diría Arrubalcaba, tienen derecho a saber y tienen derecho a tener un gobierno que no nos mienta. Y sobre todo tenemos derecho a tener unas fuerzas y cuerpos de seguridad que nos den información, que tengan transparencia y tenemos derecho a que los medios de verificación y los medios de comunicación nos cuenten la verdad pormenorizada de los delitos y de las nacionalidades de los delitos que cometen los delincuentes. Por cierto, hoy ha habido un terrible asesinato, hago un pequeño paréntesis, en Cataluña de un hijo de puta que ha matado a sus hijos y ha matado a su mujer y luego se ha suicidado. Llevo todo el día buscando la nacionalidad del tío. No he encontrado absolutamente nada. Vais a decir, ¿y crees que eso es relevante? Claro que es relevante. Es muy relevante. Es tan relevante que la mitad de mujeres asesinadas a día de hoy es a manos de extranjeros. Con lo cual, si hay un problema de patriarcado, también habrá un problema con las personas que estamos dejando entrar en el país. ¿O no? Un fusil, inhibidores, cargadores y tres chalecos. Es una noticia de última hora que está dando la Policía Nacional. Se le paró porque la Brigada Móvil sospechó de esta persona. Información que está dando la Policía Nacional. Se le paró porque tenía aspectos sospechoso. Se le paró porque tenía aspecto de Marroquí. Y muy bien que hizo la Policía. Si tuviéramos una Policía vendida completamente al buenismo, no tendrían prejuicios, verían a Marroquí y africanos y no los pararían, vaya a ser que los acusen de racistas. Así que chapó por esta Policía por haberse pringado a la hora de parar a una persona con aspecto Marroquí porque es Marroquí por mucho pasaporte belga que tenga. Y aquí es donde yo os tengo que volver a hacer la misma pregunta que os hice el otro día con lo del tema de Iñaki Williams. En ese momento ha habido gente que me ha afunado porque creían que una persona es de donde nace y yo aquí os pregunto. Realmente queremos que todo el mundo porque cuando legislamos es para todo el mundo. Verdaderamente por algunos casos en concreto donde se pueden hacer excepciones y conceder nacionalidades en el caso de Iñaki Williams porque han nacido aquí porque se comportan bien. ¿Debemos de dar nacionalidad a todo el mundo y esta persona puede ser un europeo más al uso con el derecho de todos los europeos? Yo creo que no. Creo que es contraproducente teniendo una amenaza terrorista como la que tenemos y tenemos que recordarle a la gente que llevamos ya mucho tiempo con una alerta cuatro reforzadas sobre cinco. Entonces, ¿de verdad estamos en una posición de seguridad en la cual podemos dar nacionalidades a diestro y siniestro o podemos regularizar a medio millón de inmigrantes así de la noche a la mañana? ¿En serio? ¿O acaso no es que nos estamos pegando un tiro en los pies? Había llegado de Marbella con destino a Madrid esto pasó ayer por la tarde en la estación de Méndez Álvaro y al inspeccionar su maleta insisto se le descubrieron chalecos antibalas pistolas fusiles inhibidores y cargadores es un hombre de nacionalidad belga de origen magrebí. Cuando yo he puesto este vídeo grabado con mi dispositivo móvil que ha tenido 1,3 millones de reproducciones en este momento he recibido dos tipos de comentarios uno gente que está hasta los cojones y dos lo más preocupante gente que le quita hierro al asunto porque dicen que es de nacionalidad belga y que no tiene nada que ver con el terrorismo que es tiene que ver con el narcotráfico disculpadme un momento mira primero sois unos hijos de puta ¿de acuerdo? porque vuestro discurso y vuestro sectarismo hace que le quitéis hierro a algo que es extremadamente grave vale dos la mochromafia ejerce el terrorismo porque el terrorismo es ejercer el terror y ejercen el terrorismo en países como en Holanda donde ni siquiera la heredera al trono puede pasear con seguridad y las fuerzas y cuerpos de seguridad de ese país de los Países Bajos no aseguran la seguridad de la heredera al trono con lo cual la mochromafia es un grupo terrorista de narcotráfico y terrorista ¿vale? entonces ¿qué me queréis decir con qué es belga? ah es belga y si es belga no pasa nada es tan belga como Tintín es tan español como Santiago Abascal tenemos que comérnoslo con patatas porque claro como es belga aunque sea de origen marroquí si tú dices que es de origen marroquí no es porque estés dando una información que es extremadamente relevante en este caso no lo haces porque eres un delincuente o porque eres un racista en serio me da asco de compartir nacionalidad y no precisamente con gente que viene de fuera me da asco de compartir nacionalidad con españoles de ocho apellidos españoles que hay en España que os merecéis que os coja uno de estos belgas españoles o europeos y os revienten apuñaladas o roben o violen alguna de vuestras mujeres de vuestra familia os lo merecéis os lo merecéis a ver si así abrid los ojos de una puta vez panda de tarados aquí nadie critica a la gente que venga a buscarse la vida de manera legal o a trabajar como cualquier persona aquí lo que se está criticando es que entre esa gente vienen delincuentes a ejercer el terror en España a agredir sexualmente a matar a hacer de narcotraficantes y a pasear fusiles por toda la geografía española pero vosotros estáis más preocupados de que una persona diga que es de origen marroquí a los actos que cometen estos criminales que no deberían de estar en suelos europeos sois imbéciles me da vergüenza de tener compatriotas en España como tengo ya está os deseo que algún día abráis los ojos a las malas a ver si así aprendéis ya la lección de una puta vez aquí tenemos las declaraciones de Santiago Abascal precisamente hay una alerta antiterrorista gravísima en Europa y en Madrid en estos momentos y hoy en una estación de Madrid ha aparecido un tipo un belga con armas de guerra con un subfusil con cargadores claro el ministerio interior todavía no ha dicho cuál es el origen del belga pero ya se sabe y es lo de siempre hay una amenaza permanente a la sociedad española que el experto en geopolítica no tiene ningún interés en conocer está por ahí de másteres aprendiendo mucho para hacer aquí alardes y porque no le gusta estar en España no le gusta escuchar los abucheos de los españoles cada vez que pisa cualquier provincia de nuestro país ¿a vosotros no os parece ya incluso hasta insultante de que se quiera hacer ver que es un ciudadano belga como un belga de Bélgica de toda la vida? ¿no os parece insultante? a mí ya me parece insultante a mí ya me parece una manera de engañar a la gente me parece que nos tienen engañados y que nos quieren engañar no, es que es de nacionalidad belga ah, si es de nacionalidad belga entonces tampoco es tan grave ¿verdad? entonces una pregunta que os voy a hacer ¿qué pasa cuando toda esa gente que viene aquí a delinquir? no todos los que vienen pero los que vienen a delinquir tengan hijos y sean delincuentes vamos a hablar de españoles entonces a mí me gustaría hacer una pregunta a todos esos que abogáis y de verdad me gustaría que me escuchara en mi razonamiento ¿de verdad queréis que nacer en España sea igual a ser español? tenéis que pensar muy bien la respuesta ¿de verdad nacer en un país europeo te convierte automáticamente en persona de ese país? cuidado con lo que estáis defendiendo más de uno tenemos el ejemplo de Francia cuidado la nacionalidad tiene que ser una recompensa o tiene que ser un derecho de nacimiento porque dentro de 15 o 20 años los miembros de la mocromafia los yihadistas que estén en Europa no serán árabes serán españoles belgas franceses ingleses suizos italianos ¿queréis eso de verdad? ¿queréis que se regalen los pasaportes de esa manera a personas que van a estar aquí delinquiendo y manchando el nombre de nuestra nacionalidad? ¿el legado de nuestros ancestros? ¿la herencia de nuestros abuelos? ¿el privilegio que es tener un pasaporte español? ¿sabéis lo que significa tener un pasaporte español? ¿sabéis la gran puta suerte que tenemos de haber nacido en este país? ¿y de verdad queremos regalarle eso a todo el mundo? ya lo digo sin gritar para que la gente me entienda nacer en España no te puede convertir en español es contraproducente no se trata de racismo no se trata de discriminación se trata de puro sentido común nacer en España te puede dar la posibilidad algún día de ser español si naces aquí desarrollas tu vida aquí trabajas aportas a la sociedad pero si eres una persona que han nacido aquí y que te dedicas a delinquir o a meterte en un grupo criminal o terrorista ¿por qué cojones tenemos que hacernos cargo nosotros de esa persona? y hay muchos países que por el hecho de nacer en esos países no eres de esos países con lo cual no es un hecho es un trámite burocrático que cambiará en función de la mentalidad y del paradigma que tengamos los españoles siento deciros que en este aspecto yo le llevo ventaja a mucha gente que es de derechas ya basta del discurso buenista que viene gente buena evidentemente claro que viene gente buena yo creo que todo el mundo conocemos a alguien extranjero que es buena persona que ha desarrollado su vida de manera normal que trabaja que está aquí bien que no comete delitos evidentemente pero también conocemos de primera de segunda o de tercera mano a mucha gente que ha venido aquí que está de manera irregular que está de manera ilegal o que está aquí con un permiso de residencia o nacionalidad que se dedican a delinquir y a vivir en el delito constante entonces amigos la nacionalidad el permiso de residencia es un lujo no un derecho me da pena que el español no valore el lujo que es ser español lo que significa tener el pasaporte español y si no valoramos lo que tenemos si no valoramos el estado del bienestar que no es algo perenne que es algo heredado que en España se ha pasado muy muy mal que nuestros abuelos nuestros abuelos estoy hablando de hace dos generaciones han pasado hambre y miseria en este país y que os creéis españolitos contemporáneos que el estado de bienestar que tenemos ahora es perenne que no se puede estropear que no lo podemos mandar a tomar por culo que no podemos convertirnos en un país subdesarrollado o tercer mundista estáis muy equivocados así que a ver si vais despertando y os vais dando cuenta de lo que alguna gente está defendiendo este es el tuit de Monasterio al respecto dice un belga no te digo el apellido pero te digo el nombre Mohamed entonces tú te pones a repasar la mayoría de los medios de comunicación que los medios de comunicación deberían de ser el cuarto poder los medios de comunicación deberían de decir la verdad deberían de hablar de lo que es la mochromafia que os recuerdo que ya hablamos en equipo F de lo que era la mochromafia hace ya varios meses y deberían poner titulares como ponemos nosotros unos aficionados en un periódico que está funcionando al 10% y que hay que ser un poco responsable con la gente y hay que dar las noticias con total veracidad el titular del periódico de los periódicos y de los medios de comunicación y de los informativos en el cual han hablado de un ciudadano belga el titular correcto es el siguiente el que se ciñe a la verdad detenido un magrebí de nacionalidad belga armado en la estación sur de autobuses de Madrid el ciudadano belga presunto integrante de la mochromafia llevaba en su equipaje un fusil de asalto G3 de 7,62 milímetros y munición además de chalecos antibalas y de inhibidores ¿para qué quieren inhibidores? unos narcotraficantes ¿sabéis para qué funcionan los inhibidores? entonces automáticamente cuando hemos visto esto le han dado un redactor de la bandera que es muy bueno además para que escribiera un artículo explicando lo que es la mochromafia ¿de acuerdo? porque esto de la mochromafia va a ser algo que cada vez se os va a hacer más familiar la mochromafia es un conjunto de bandas de narcotraficantes y asesinos que tienen algo en común ser descendientes de Marruecos grupo de bandas criminales que imponen un auténtico terror en Europa terror de terrorista no son narcos no son narcos son terroristas normalmente los terroristas también se dedican al narcotráfico porque es una manera de conseguir mucho dinero entonces ah no es que es belga y es narco aquí no ha pasado nada es la mochromafia dispuesto a apoderarse de Europa a la fuerza y por las bravas organizaciones de origen magrebí que controlan el tráfico de cocaína entre otras actividades ilícitas en todo el continente su actividad habitual secuestro sobornos decapitaciones tráfico de drogas atentados la mochromafia ya está aquí y avanza rápidamente por España donde ya tiene asentamientos muy peligrosos en la costa del sol malagueña el término mochromafia fue acuñado por el periodista holandés Margin Schriever fue en el 2013 cuando publicó un libro que describía el auge de organizaciones criminales procedentes de marruecos en países bajos y bélgica hace referencia a la palabra mochro un apelativo que en estos países se emplea para nombrar a los inmigrantes procedentes de marruecos los cuerpos de seguridad europeos consideran a esta mochromafia mafia marroquí una organización criminal más peligrosa que los clanes balcánicos rusos irlandeses e italianos tantos así que en países bajos han tenido que poner escolta a su primer ministro mar mar rute la heredera de la casa de orange amalia de holanda está amenazada también tuvo incluso que abandonar el piso en el que vivía con sus amigas de la universidad pero no son terroristas son belgas narcotraficantes no pasa nada que no cunda el pánico o como dice el chapulín colorado que no panda el cúnico porque que no son terroristas no lo son hombre no lo son son belgas narcotraficantes no pasa nada no pasa nada han amenazado también al ex ministro de justicia Grepar House asesinatos a periodistas incómodos en 2021 por ejemplo la macromafia asesinó al que para ellos era un incómodo periodista neerlandés Peter Debrief además en Suecia la tasa de homicidio se ha disparado desde la erupción de los clanes marroquíes pero la macromafia está ya asentada en España mientras nuestro país pretende legalizar a 500.000 ilegales muchos de ellos gran parte de origen marroquí en España se les ha detectado en provincias de Barcelona en Paterna y en Marbella donde han cometido robos y crímenes con la utilización de explosivos con acetileno y gases anda vaya belgas narcotraficantes más raros con explosivos y todo bueno os recomiendo mucho el artículo de la bandera donde de verdad creo que es necesario saber qué es lo que estamos teniendo aquí en España con la ocultación de los medios de comunicación al respecto esto es muy grave estamos hablando de una organización criminal que ha impuesto la doctrina del terror en algunos países como en los Países Bajos como en Holanda que han asesinado a periodistas incómodos y que han hecho incluso que la heredera al trono tenga que irse del piso de estudiantes ante el temor de sufrir un atentado esto significa que las fuerzas y cuerpos de seguridad del país holandés no pueden garantizar la seguridad de la heredera al trono ¿pasará algún día en España? tiempo al tiempo amigos tiempo al tiempo así que bueno tiene que venir un youtuber un tuitero hacer lo que no hacen el 99% de los medios de comunicación ¿y qué pasa? pues que además cuando tú haces esto en vez de que la gente te lo agradezca pues recibes insultos amenazas y te ponen de racista para arriba pues muy bien vosotros me podéis insultar y me podéis llamar lo que os dé la gana yo voy a seguir contando la verdad si os ha gustado el vídeo seguid mi canal es muy importante dad un gran like comentad compartid también si queréis y si me queréis apoyar lo podéis hacer a través de Paypal Bitzoom o Patreon muchísimas gracias a todos y con la verdad por delante amigos la verdad por delante si os insultan por decir una verdad es que estáis por el buen camino no